buenos días voy a mostrarte cómo se programa una llave de foby tipo foby para un doctor para principiantes antes de que me digan los avanzados que eso cualquiera lo sabe bueno le dimos y muestran vamos a borrar vamos a borrar códigos algunos códigos no se borraron vemos que la llave no está programada obviamente vemos que el testigo está parpareando bueno vamos a darle ok los porque es una llave perdida vamos a darle donde dice estar tiene dos llaves dice que para leer el pico tenemos que poner el nicho off en off ya está apagado el tablero y que prendamos las intermitentes están las intermitentes y le damos ok esto es muy sencillo para estos tipos de carros es muy sencillo 79-61 el pico le damos ok veamos tiene dos llaves que si estoy seguro que los quiero borrar le digo que sí sí que hay cero no le damos que sí que queremos grabar una llave a ver a ver si la graba ya se grabó dice que si deseamos grabar otra llave le digo que no vamos a ver está jalando el carro está un poco descargado pero vamos a ver si se quita el testigo y la llave aquí está programada simplemente que no tiene suficiente carga y con eso hemos terminado el vídeo nos vemos al próximo a la al próximo vídeo y y y y Gracias por ver el video.